Quedan pocas horas para las elecciones municipales y los partidos políticos. Ya se anticipan a lo que vendrá después del veredicto de las urnas. Sin más trámite, vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados de hoy. El senador de la UDI, Hernán Larraín, y el senador del PPE, Kido Girardi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tienen hartas cosas en común. Ex-presidente de los partidos políticos, ex-presidente del Senado. Así es. Pero también futuro es algo. No nos pongas OEX. Ah, pero por supuesto. ¿Futuro es qué? ¿Quiere ser presidente? No, lo que yo le digo. Pero bueno, vamos a la municipal es mejor. ¿Qué va a medir el triunfo o la derrota? Primero, en términos de participación. 6.950.508 personas la vez anterior concurrieron a votar. Senador Larraín, ¿qué sería un éxito y qué sería un fracaso de participación primero? A ver, la vez pasada concurrieron a votar de todo el padrón electoral que tendría derecho a votar, como el de hoy día, cerca, un poquito más del 50%. Yo calculo que ahora nos van a votar menos del 60%. Me parece que eso es lo que va a ocurrir. Vamos a tener una votación cercana a los 8 millones de personas. Creo que la gente va a responder mucho más de lo que se piensa. Y me ha dado mucha pena ver que quienes estuvieron entusiastas con este proyecto, con este cambio, con esta libertad que se le da al elector, una vez que es ciudadano, porque no se puede elegir ser ciudadano, uno es ciudadano por derechos, es lo que ha hecho la inscripción automática. Ahora, la libertad para elegir la van a ejercer responsablemente los chilenos. Y quienes están arrepentidos, yo creo que están haciendo cálculos. Y además muy equivocados, porque son cálculos prematuros. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Senador Girardi, ¿habrá 8 millones de votantes el domingo? No sé, pero yo pienso que este no es el mejor sistema. De hecho, la primera vez que se discutió yo voté contra la idea de la votación voluntaria. Siempre hemos sido partidarios de la inscripción automática. Y creo que lo que es mejor para un país, y se ha dicho muchas veces, que los ciudadanos tienen que tener derechos, pero también responsabilidades. ¿Es solo porque es lo mejor para el país, o es porque también están sacando el cálculo electoral de que se dice que la gente de menos recursos, que podría ser tal vez más afín a algunos grupos de la concertación, no van a ir a votar? ¿Es solo un tema de principio o electoral? Para mí es un tema de principio, porque yo de verdad no estoy convencido a quién favorece esto. Y creo que en algunas comunas podrá favorecer a uno, en otras a otro. Pero creo que Chile necesita que todos los chilenos sean parte de las decisiones. Creo que eso es lo que conviene. Ahora, también yo quiero hacer una salvedad. A mí me parece que el peor sistema es el que teníamos antes. O sea, un sistema que te obligaba a inscribirte, que dejaba una parte importante del país, sin ni siquiera la posibilidad de participar en la eventualidad que te hubiera tenido ganas. Entonces, a mí me parece que este es un mal menor, en el sentido de que para mí el peor sistema era el anterior, porque había una parte importante, sobre todo jóvenes que estaban excluidos del sistema de poder ejercer su derecho. Pero yo creo que vamos a tener que avanzar y supongo yo que va a ir un cierto proceso de maduración y vamos a llegar a una situación donde va a ser bueno que todos los chilenos tengan también como corresponsabilidad por el hecho de ser chilenos y tener derecho a participar de la decisión. Solo para entender las distintas posiciones, usted por lo tanto estaría de acuerdo con inscripción automática y voto obligatorio. Así es. ¿Usted, senador Larraín? No, yo no estoy de acuerdo en esa posición. Yo creo que uno no puede elegirse ciudadano. Y por eso es que el sistema que había antes, que uno se inscribía si quería, era pésimo. Y nadie reclamaba en contra de eso. Hoy día todos somos ciudadanos. Ahora, el ejercicio del derecho a voto es libertario. Es de uno. Porque, ¿saben lo que pasa? Yo puedo ir a votar y rayar el voto. Bueno, ¿por qué me obligan a ir a rayarlo si no quiero ir a votar? Es preso igual una manera de rayar el voto. De manera que es una parte del ejercicio de la libertad. Sea que vote o no vote, expresa mi punto de vista. Perdón, esto es muy importante porque yo tengo temor de que, en definitiva, nosotros transformemos al ciudadano, al elector ciudadano, en un consumidor electoral, en un elector consumidor. Y a mí me parece que una sociedad es más compleja, se enriquece, cuando los ciudadanos tienen que participar. Y por último, tienen la opción, como dice Hernán Larraín, de rayar el voto. Pero me parece que tiene que haber... ¿Ustedes tratan como consumidor a los ciudadanos? No, para nada. Yo estoy pensando que la gente es madura, es adulta, y que por lo tanto tiene conciencia para decidir. Ahora, por lo menos estoy de acuerdo con algo con Guido, que es que esto de estar a favor o en contra, según los cálculos, me parece muy, muy pequeño. Pero hay una diferencia de puntos de vista, de principios, de conceptos, que me parece respetable. Yo respeto lo que dice Guido, pero creo que la gente es grande y tiene derecho a votar o no, si quiere. Vamos a un tema así de cálculo. ¿Cómo se mide el éxito o la derrota en estas elecciones municipales? Por las cantidades de votos que se obtengan. Sí, pero hay varias formas de meilo. El porcentaje concejal en número de gente que ha gobernado, en número de alcaldes, para lo que se ha interpretado. Desde un punto de vista del efecto político, es bien paradójico, porque las elecciones municipales, en cada comuna, en las 345 comunas, se resuelven por criterios locales. O sea, en Linares va a ganar Rolando Rentería o el señor Hermosilla. En Parral va a ganar por razones locales. Lo que pasa es que es muy difícil de sacar conclusiones. Sin embargo, sacamos todas conclusiones alegres al día siguiente de lo que pasó. Bueno, lo simbólico, creo yo, son los alcaldes de los lugares más emblemáticos. Me parece que esa es como la primera medida que va acompañada de ver cuántos alcaldes tiene un sector u otro respecto de la cantidad de ciudadanos. Porque nosotros, por primera vez, desde el año 89, en 2008, ganamos una elección. Que es que los alcaldes de la UDI de Renovación Nacional e independientes del sector gobernaron a más chilenos que nunca. Y eso me parece que fue una señal del éxito. Las votaciones de concejales me parece que no son muy relevantes, a pesar de que hay la medición ahí de los partidos. Sin embargo, pero espérense un poco, es que aquí hay una cosa que yo creo que va a ser bien interesante. Va a ser relevante, ¿saben para quién? Las elecciones de concejales, para definir en la concertación, o en la oposición si se quiere, quién es el que gana, quién es el que lleva la batuta. Porque, para yo darle mi impresión, si gana la de Comunicaciones Cristian y el PS, va a ganar la línea más concertacionista de centro. Si gana la lista PPD-PC, va a ganar la línea Girardi y Quintana, que es más de izquierda. Que se están buscando, con este giro a la izquierda, un posicionamiento distinto. Me parece que eso se va a definir mejor en ese sector. En el nuestro no creo que tenga incidencia. Senador Girardi, ¿es cierto? Mira, yo creo que las cosas son más complejas. Tenemos el gobierno que todos sabemos el apoyo que tiene. Creo que es un apoyo bastante mirriado y escuálido. Pero vamos a sacar más votos que el gobierno. En realidad, van a sacar más votos, pero eso no va a cambiar el destino de este gobierno, que yo creo que es muy importante. Ahora, ¿cómo evaluaría yo para ser objetivo? Porque aquí cada uno puede especular. Yo creo que la única manera es comparar la cantidad de alcalde que sacó la alianza en la última elección y compararlos con lo que saqué hoy día y ver si aumentaron o retrocedieron. Yo creo que van a retroceder. Y ver la cantidad de votos que sacan los concejales. Y ver si avanzamos o retrocedimos. Ahora, ¿por qué la elección de concejales es importante? Porque nosotros hemos criticado mucho el sistema binominal. Pero la elección de concejales es la única elección proporcional en Chile. Y es la única que representa y expresa, tal vez con más fidelidad, lo que es el país real. Y comparto que sí hay una pequeña distorsión porque hay una elección localista, pero es la única. Entonces, a mí me parece que no hay que sacar cuenta a leer. ¿Pero se define el futuro de la concertación o el peso que tiene uno de los dos polos al interior? No, yo más bien creo que va a haber... Ese es el tema. No, no, el tema es el tema de la oposición. Nosotros hemos hecho una apuesta a superar la concertación para tener una oposición más grande, para que haya una coalición que sea más grande y más amplia. Por eso, pero si le va mejor a ese bloque, ¿esa idea toma más fuerza después de la elección municipal? Yo pienso que más que... A veces cuando se habla de giro a la izquierda hay una caricatura. A mí, ¿qué es lo que es para mí este giro? Este giro es apostar a que la concertación o la oposición tome banderas que dejó. Por ejemplo, la educación pública calidad sin lucro, que fue relativizada por la concertación. No, señor presidente, no estoy preguntando qué significa... Pero admitamos una cosa, admitamos una cosa. Pongámosle contenido a los debates. Pongámosle contenido. Pongámosle contenido de ideas, porque si no... Sí, sí, pero eso es por eso mismo. Si gana, si gana la lista de los concejales de la democracia cristiana y del Partido Socialista, que no están en la tesis que tú estás planteando, que están en una tesis más de reformular la concertación, de renovar la concertación, pero desde un eje más bien de centro izquierda, y no de izquierda abierta al mundo social, a la sociedad civil, como tú la llamas. En ese escenario, si gana la DC y el PS con una votación significativa en votos y en concejales y alcaldes, quiere decir que tu tesis fue derrotada. Y al revés, si ganas tú, quiere decir que el eje de la DC-PS va a ser derrotado y se va a abrir un nuevo escenario de discusión en la concertación. No, no lo veo así. Yo veo que son elementos que puede que vayan influyendo, pero no tengo ninguna duda, y los chilenos lo han confirmado en todas las encuestas, que la concertación, tal y como está, no da el ancho para representar el proyecto y las aspiraciones de un Chile distinto que tiene un Chile moderno. Y que se requiere una coalición más amplia, que una coalición que se redujo a cuatro partidos y sin ciudadanía, no convocan, no son mayoría. Y creo que intentar decir que si gana uno u otro, yo creo que ese es el destino obligado. De hecho, Andrade, cuando se reúne con Jaime Quintana hace unos días atrás, reconoce que tenemos que superar esta coalición que cumplió un ciclo, nos podemos enorgullecer, formó parte del activo democrático, este país es una de las coaliciones más exitosas, pero para el futuro, para los nuevos desafíos, para el Chile que necesitamos construir, para esta nueva mayoría, para una nueva gobernabilidad, no se va a poder construir gobernabilidad. Hablamos de los nuevos desafíos que parten el domingo en la noche, parten, por ejemplo, con una imagen que algunos quieren y otros temen. ¿Qué pasa si el ministro Goldborn se sube al balcón o participa en el festejo? Pongámosle, ¿para qué lo vamos a poner ahí en el balcón? Pero participa en el festejo de un triunfo, sea de Zalaquet o de otros candidatos de la Alianza. ¿Tiene que salir del gabinete el ministro? Daniel, no pasa nada, no pasa nada. Esta es la burbuja metropolitana, las cuatro, las ocho manzanas, como decían antes de Santiago. La verdad, mire, yo he estado en campaña, siempre estoy en terreno, todas las semanas, pero en este último tiempo he estado este mes con mucha intensidad en la región. A nadie le importa un bleu si aparece o no aparece en el balcón, porque están todos preocupados de quién aparece en el balcón de su comuna. Esa es la preocupación del grueso de la gente. ¿No se desata la carrera presidencial si aparece Goldman celebrando con Zalaquet en el balcón de la municipalidad de Santiago? Por supuesto que no, no se desata nada. Además ese costo, por así decirlo, ya está internalizado. ¿Y por qué se ha hablado tanto del tema y tanta polémica? Me sorprende, para ser francos, que ha sido un tema irrelevante, completamente irrelevante, intrascendente, sin ninguna significación real. Pero a ver, tal vez porque aquí no hay precedentes. O sea, todas las veces anteriores cuando gobernaba la concertación, los ministros presidenciables salían del gabinete antes. Pasó con Lagos, que he recordado que él mismo ha dicho que la primera vez que le gritaron se siente a Lagos presidente, él fue a presentar su renuncia. Las dos veces pasó lo mismo. Luego con Albert y Bachelet salieron antes de las municipales. Esta es la primera vez que tenemos a un ministro presidenciable que puede ser parte de la campaña y de los festejos. Entonces, por eso es un escenario nuevo. Y por eso la pregunta de si puede el lunes volver a sus actividades normales como ministro, Lorenz Goldborn, si el domingo en la noche ha estado festejando con candidatos madres. ¿Por qué? Porque lo que se va a festejar el domingo en la noche es el chunfo de Pablo Salaquiet. Eso es lo que se va a festejar. Y eso me parece... ¿Lo doy por hecho? Bueno, no, yo no lo doy por hecho. Es otra conclusión. Cuando la oposición critica que Goldborn vaya al balcón a felicitar a Pablo Salaquiet, dan por perdida a Carolina Toá. Ese es un dato, por cierto, que no se sabe hasta que no se cuentan los votos. Pero lo razonable es que en estas elecciones, por más que alguien quisiera presidencializarlas, no se pueden. Porque lo que está en juego son cuestiones municipales y locales. Más allá del tema puntual de Goldborn respecto al balcón o no balcón, ¿está usted con la tesis de Melero de que deben esperar los presidenciales dentro del gabinete? ¿O con la de Carlos Larraín que ha dicho que a más tardar el 31 de diciembre debieran irse del gabinete? Yo soy partidario de, primero, que el gobierno haga un ajuste de gabinete por los cambios que va a hacer respecto de los ministros, intendentes y gobernadores que vayan a presentarse candidatos al Parlamento. Eso es una cosa, que se tiene que hacer antes de mediados de noviembre. Además, el presidente viaja, así que probablemente si esto se hace, va a ser tipo 14 de noviembre. Y después que se tome la decisión de los presidenciales, yo diría fines de diciembre, enero, me parece un tiempo perfectamente razonable, además para producir una diferenciación. Bueno, no sé si con Carlos Larraín, yo estoy con el sentido común. A mí me parece que los candidatos presidenciales, si van a hacer su carrera, tienen que empezarla, pienso yo, en enero, pero además por el gobierno. Si ellos, déjenme estimarles el argumento, se fueran a ir en mayo, me parece que no ayudan al gobierno, porque dejan uno, dos, tres ministerios con personas que van a estar por muy poco tiempo. Entonces, si entran los ministros en enero, se cierra el equipo hasta el final del gobierno. Le doy la palabra al senador Girardi para ver qué opina de este mismo tema. ¿Puede Goldberg celebrar eventualmente el domingo en la noche, si fuera el caso, y luego seguir como ministro? Bueno, él puede, seguramente lo va a hacer. Yo pienso que no debe, pero cada uno tiene aquí su propia ética política y su propia tradición republicana. En la concertación hay una tradición republicana, yo diría, de mucha austeridad en esta materia. Y siempre, aquellos que fueron candidatos renunciaron, justamente para separar el interés país de ser ministro y estar preocupado fundamentalmente de esa tarea y del legítimo derecho a aspirar un cargo que muchas veces no tiene que ver con el rol de un ministro. Y nosotros además tenemos otro rito que está consagrado, que es indiscutible, que nuestro candidato o candidata se resuelve en una primaria. Y por lo tanto, estos candidatos salían y pasaban a disputar una primaria. Siempre hubo primaria, siempre, por favor. No, con Michelle Bachelet no. Siempre hubo primaria. ¿Has primaria con Michelle Bachelet? Por supuesto que hubo. Yo fui jefe de campaña de Michelle Bachelet. Bueno, pero... Yo estoy muy crítico. ¿Por qué la primaria es trucha de su mismo sector? La de Michelle Bachelet no duró un suspiro. Y la otra fue la cuestión más ridícula que se ha hecho como primaria. No hay primaria. No hay primaria. La de Alamán, la de Lagos, la única primaria. Los dedazos no existen en la concertación. Concedamos que Bachelet tuvo varios foros y hubo una gran campaña sobre la Alvear hasta que ella decidió, producto de los hechos, retirarse. Bueno, pero no. Hablamos del futuro en España. Pero yo quiero plantear algo porque Hernán fue muy locuada respecto al tema de Santiago. Yo pienso que Carolina Toad va a ganar Santiago. Y considero que es una lucha de David contra Goliat y que es la lucha de las ideas, de ciertas convicciones contra el poder del dinero. Yo considero de verdad algo dramático lo que ha pasado en Chile la desigualdad de medios que hay en Santiago. 15 a 1. Uno lo ve, camina por las calles y solo ve los carteles de Zaraquet. Ahora, me parece que Zaraquet no ha hecho una buena gestión. Yo lo respeto mucho a él como persona. Ha habido un maquillaje de última hora, una mano de gato a su gestión, a una respuesta más bien de fuego artificiales, que de contenido de propuestas. Y a mí me parece que no se puede decir que, y yo no he visto dónde, Hernández, que nosotros hayamos dado por perdida esa elección. Todo lo contrario. Nosotros tenemos una firme condición de que la campaña de Carabinato A está totalmente viva y viable. ¿Cómo se cuenta la concertación brevemente? Porque ahora está agregado el PC. Entonces, no sé cómo van a contar los votos de la concertación. Es que los votos de la concertación... Ahora no va la concertación. No se puede contar. Vamos a contar los votos de la oposición. Porque, imagina, tenemos candidatos únicos de una parte de la oposición. Yo también quiero ser justo con eso. Una parte de la oposición tiene candidato único alcalde. ¿Qué nombre le ponemos, senador? Porque no es la concertación... Es más que la concertación, pero es menos que la oposición. ¿Es el bacheletismo? ¿Cómo lo llamamos al domingo de noche? Yo lo quiero llamar la aspiración que nosotros tenemos y por lo cual no quisimos ir en este pacto de concertación y fuimos con la regalia del Patricio Comunista como una voluntad expresada de que Chile necesita una nueva alianza de oposición que lo incorpore a todos, incluso a futuro Marco Enrique Ominami. Hoy día lo que podemos sumar es a toda la oposición, al Partido Comunista, al MAS, al MAIS, al Partido Radical, al Partido Socialista, al PP, al Partido Demograficiano, con la excepción del PRO. Y yo espero que a futuro podamos hablar de una sola oposición. ¿Quién es su rival? Yo primero quiero decir que en realidad la oposición, si eso es lo que hay, es una montonera. Que no tiene un proyecto propio y que se salva porque está Michelle Bachelet. Es lo único que existe de verdad que une. Lo demás es un kirigay. Segundo, a mí me parece bastante audaz que tú hables de que ustedes tienen una tradición republicana de la forma como eligen a sus autoridades para ser candidatos. Cuando ustedes han sido, en la tradición republicana, la gente que más ha utilizado el gobierno para intereses políticos partidistas, el intervencionismo electoral que ustedes ejercieron durante sus gobiernos fue una cosa escandalosa. Es más, es más, si hoy día probablemente se nota mucha diferencia, dices tú, porque no tienen al gobierno, porque no han usado al gobierno como lo usaron siempre. La verdad es que yo creo que esto es lo que ha cambiado. Hoy día la gente no ha visto al gobierno involucrado. Y el grito se ha puesto porque algunos ministros participan en algunas reuniones, como lo hicieron también durante los gobiernos de la Concentración. Muchos ministros participaron en reuniones políticas. Siempre. Intendentes, gobernadores. Yo en mi región los veía desfilar. ¿Y para qué te digo de intervenciones? Te puedo contar la intervención de los fardos, cuando sancionaban a un gobernador que entregaban a fardos en los actos electorales del alcalde de Gautier. No queda solo un minuto y queremos su predicción para la noche del domingo. No, pero yo no puedo dejar de contestar eso, porque Hernán pone las cosas en blanco y negro y el país sabe que no es así. Yo no digo que no pueda haber habido acción e intervención electoral, pero las de ahora son descaradas. ¿Cuáles? Antes nosotros nos fiscalizaban. Cuando un ministro llegaba en auto a un acto, se los fiscalizaban. ¿Cuáles de ahora? Por favor, tienes ministros que se van de vacaciones, abandonan sus tareas ministeriales para ir a trabajar las campañas. Yo tengo el ejemplo de Tiltil, donde al alcalde por ser comunista le suspendieron los medicamentos, terminaron las rondas médicas, las rondas de quinesiólogos, las rondas de enfermeras para amedrentar a la población. Entonces, aquí los niveles de intervención son brutales. Y la diferencia del poder económico y cómo el poder económico de este país apoya a los candidatos de la alianza brutal también. Entonces, digamos las cosas como son. Ahora, yo creo que tenemos que seguir trabajando justamente para que a futuro en ningún gobierno exista intervención electoral. Pero hoy día quiero decir que es brutal. ¿Puede ser un pronóstico para la noche del 28 de octubre? Porque se nos acabó el tiempo. A ver. Pronóstico. Es breve. Mira, yo no creo que vayamos a tener grandes definiciones. Porque me parece que la alianza va a lograr mantener en lo fundamental lo que obtuvo la vez pasada. Van a haber algunos cambios. A lo mejor se pierde alguna, pero se ganan otras. Estoy hablando de alcaldías simbólicas, representativas. Por lo tanto, en ese nivel, yo creo que nosotros vamos a estar razonablemente bien. Y en materia de concejales, yo creo que nosotros vamos a mejorar probablemente en términos de votación y de números de concejales ligeramente. Lo que es mucho decir, porque estamos compitiendo con una cantidad de listas de la concertación, de la oposición o de cómo se llame este grupo, muy grande. Entonces, mantener eso cuando hay muchos candidatos es difícil y nosotros lo vamos a hacer. Por lo tanto, yo estoy tranquilo. Si lo aquí vamos a saber es quién ganó. Si ganó la concertación o ganó los que quieren matar a la concertación. Ok, Snal Gerardi, ¿su pronóstico? Yo creo que Hernán ha sido ya, se ha puesto el parche ante la herida. Yo pienso que la derecha va a sacar menos votos de lo que sacó la elección anterior en concejales. Va a sacar menos alcaldes. Y yo creo que siempre en Chile las elecciones municipales han sido anticipatorias a un poco de lo que va a pasar después con las presidenciales. Y yo lo que creo que viene es que vamos a tener un cambio de gobierno. Lo más probable es que con Bachelet, y eso se va a empezar a estresar tenuamente, pero de manera muy sustantiva, en esta próxima elección municipal. Senadores, Hernán Larraigui, y gracias por estar hoy con nosotros aquí en CNN. Muchas gracias. Hasta luego. Y cuando son las 8 con 54 minutos nos despedimos, pero nos reencontramos como siempre a las 10 en CNN Time. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!